Duelo por equipos. Fuego a discreción. Acribillen los sentidos. Vale, me encargo. ¡Hemos tomado el control! ¡Dron de reconocimiento enemigo detectado! ¡UAV aliado encima! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Paquete de ayuda en camino! ¡Viene un ataque de misiles aliados! ¡Se acerca un paquete de ayuda enemigo! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Atención! ¡Ven a recargar! UAV aliado encima. UAV aliado encima. UAV aliado encima. UAV aliado encima. ¡Ay! UAV aliado encima. ¡Quieta de ayuda! UAV aliado mayo. Fue da bomba. ¡Vamos! 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 encima. Bien hecho, Sentinel. No, 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 no.